Hola, soy Daniela González Díaz, estudiante del segundo semestre del bachillerato matutino del Centro Escolar José María Morelos y Pavón. ¿Te has preguntado si tiene alguna consecuencia el que uses demasiado tiempo tu celular? ¿No? Pues yo te lo platico. La tecnología forma parte de nuestra vida y ocupa un lugar muy importante en ella. Nosotros como adolescentes somos más susceptibles al uso de estas nuevas tecnologías, como los celulares, que son la mejor manera de estar siempre conectados con nuestros amigos y de mostrarnos al mundo a través de las redes sociales. Es decir, que nuestro teléfono es en donde ahora almacenamos nuestra vida personal. Además, nacimos rodeados de toda esta tecnología, por lo tanto puede ser más difícil usarla moderadamente. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que las redes sociales tienen la necesidad de que estemos en mayor tiempo posible navegando por sus contenidos. Entre más tiempo estemos ahí, más felicidad veremos y más dinero ganará la plataforma. Crean trampas para que te quedes, como si fueran cosas para mejorar tu experiencia. Pero en realidad, lo único que buscan es que te quedes más tiempo para así aumentar sus ingresos. Todo esto deriva en un uso excesivo del celular y de las redes sociales. Te voy a platicar algunos conceptos que son considerados patologías y que están relacionadas con el uso excesivo del celular. ¿Las conoces? FOMO Quienes padecen este síndrome sienten la necesidad constante de mantenerse conectados e informados sobre lo que hacen sus amistades. No quieren que piensen que se han perdido de algo que hacen sus amigos, de una noticia interesante o que otras personas puedan hacer cosas más divertidas o populares. NOMOFOBIA Está relacionado con el miedo a la desconexión, a que se te acabe la pila, a quedarte sin servicio, a quedarte sin datos, a que se te descomponga tu celular, pero sobre todo, lo peor, a salir de casa sin llevarlo. No, Dios, por favor, no, no, no. Vibrant anxiety Se trata de un error del cerebro que está alerta a las señales exteriores. Pensamos que hemos oído sonar nuestro teléfono cuando no lo ha hecho. Se debe a la obsesión o dependencia por el sonido o vibración del celular. Las notificaciones del teléfono provocan una respuesta emocional positiva que hace que nuestro cerebro genere dopamina, sustancia que se ocupa del placer, la motivación o el deseo. Esta sustancia también es la que está relacionada con las adicciones, porque si un estímulo causa placer, nuestro cerebro buscará repetirlo. Insomnio tecnológico Echar un último vistazo a nuestras redes sociales se ha convertido en el hábito nocturno más común del mundo. La luz azul que emiten los celulares inhibe la secreción de melatonina, que es la hormona que favorece el sueño. Por lo tanto, cuando se usa el celular antes de irse a dormir, desaparece el sueño y esto provoca episodios de insomnio. Esto puede traer consecuencias a la larga, como depresión, hipertensión y accidentes cerebrovasculares. Ningun foneo Esta es una de las señales inequívocas de que la persona padece una adicción o al menos una relación insana con su celular. Consiste en ignorar a otras personas y a su entorno por estar concentrados en el celular. Efecto Google Hoy en día sabemos que podemos encontrar todo en Google, pero el depender de Google para todo lo que hagamos, digamos y pensemos, puede hacer que nuestro cerebro se negue a recordar información. ¿Qué tal? ¿Te habías detenido a pensar todo esto? ¿Crees que sufres alguna de estas patologías? ¿No? Ok, ¿qué te parece probar este fin de semana? Apaga tu celular todo un día. Bueno, 12 horas. Ahí tendrás tu respuesta. Mi nombre es Daniela y soy estudiante del... ¡Moreno! 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 ¡Miguala! Si estás viendo esto en tu celular, apágalo. Nos vemos a la próxima.